Así que vos fijate cómo trasciende todo y por el Facebook también, que es un arma, una persona que es directora allá, que es San Carlina también, ¿no? Y me dice, voy a ir a San Carlos y he visto tus obras y quiero una obra religiosa, voy a elegir allá. Y bueno, tuvo que ir a Santa Fe porque ese cuadro yo no tenía acá, de todos los que tenía se llevó ese, que es el que más le gustó. Y ella me decía eso, me dice, no quedan pintores religiosos. Qué importante esto, ¿no? Preservarlos sobre todo porque, bueno, hay mucha gente que por ahí quiere tener algo de estas características en su hogar. Sí, en su hogar también. Y ahí, por ejemplo, en este colegio es porque también nuclea la actualidad de nuestro Papa actual, que es argentino, ¿viste? Y la Eucaristía es algo que transmite y es parte del Evangelio. Eso va a ser público, que también es bueno porque tiene mayor apertura al corazón de todos los que lo vean. Está lindo cuando cada uno puede tenerlo en su casa porque también, no solo, digamos, alimentar esa iglesia doméstica, digo, que cada uno puede encontrarse el que lo lleve, pero que también pueda evangelizar a sus familiares por medio de eso, llamarlos a la oración. Es importante. A veces una imagen es importante. Bien. Elsa, hablamos un poco de la actualidad. ¿Qué proyectos para este año? ¿Alguna posibilidad de alguna muestra en algún lugar? Sí, anoche justamente inauguró la muestra en la Asociación de Jerárquicos de la EPE en Santa Fe. También tuve la suerte de poder entrar con un cuadro. Arte figurativo es totalmente. Está en la Menábala al 27, más o menos, al 2700, para que el que quiera ir a Santa Fe y pasar. Es una vinda muestra. Hay muchos cuadros. Y justamente entré con un cuadro que pinté en Merlo, como este año en mayo, que te conté que me fui. Así que por ahí es un cuadro que se puede apreciar ahí porque no tenés otra posibilidad de mostrarlo en otra exposición, porque generalmente el arte figurativo o de paisaje está bastante limitado en los salones en este momento. Y bueno, el proyecto tal vez antes de fin de año, otro viaje a Córdoba para otro encuentro de pintores, que eso me ayuda a crecer muchísimo, porque no solo que vos podés practicar el pintar en situ, que es más a la impronta de, digamos, de lo que sentís, es más directo, es la impresión. Entonces no es un cuadro que es totalmente prolijo y sumamente cuidado, sino que tiene que ser a la impresión. Con el pincelado es más rápido, más desordenado tal vez, pero es así. Eso es lo bueno, que vos podés ir buscando distintas temáticas, distintas técnicas, pero tenés que abrirte a todas. Y eso te ayuda también a buscar tu identidad dentro de lo que vos estás haciendo. Podés hacer una combinación de todo esto. Y ahí en estos lugares se dan seminarios. seminarios. Entonces también está bueno porque aprende un montón. Y la interrelación, porque vos con tus pares compartís, cada uno puede enseñarte de lo que él está haciendo. Uno va aprendiendo así. Es el crecimiento, eso. Porque si no te estancás. Es como que vos decís, bueno, qué bien que pinté y ya está. Y sin embargo vos vas a otro salario y decís, oh, hay muchísimo que aprender. Siempre uno puede ir aprendiendo. Y me gusta mucho la relación humana. A mí me gustan las relaciones humanas. Entonces me encanta charlar y eso te da la posibilidad de conocer el interior de otro que está haciendo lo mismo. Porque te puede transmitir esa esencia o los sentimientos que él tiene al pintar. Más allá de lo que se puede interrelacionar con las técnicas, de lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer, de las disciplinas y el armado de un cuadro. ¿Me entendés? Que son técnicas puras que después a la hora de que un jurado te pueda mirar un cuadro, son venas de muerte. Porque si cometiste un error técnico, por más que sea bonito, no te lo eligen.